Era el canaño un primo, y era su dueño un pequeño que velaba con empeño los cuidados del canto. Era un hermoso ejemplar de color anaranjado, era un preso resignado a la visión de cantar. Y era muy lindo escuchar de su garganta sonora la nota grave que llora, de su constante roda. Daba a entender su grila, que de alguna angustia sufría, porque falto de alegría era su cantón penal. Un cierto día su dueño, del candoroso pequeño, que se solía extasiar. A los seres, a los fulgores, de tan divinos colores, y tan bonito cantar. Y llegó hasta el cielo sus quejas, fuerte vestido a la roya de la pequeña prisión. La pequeña es la agonía, que el canaño moría, sin comprender la razón. Preso de un hondo quebranto, subió sus ojos en llanto, con infame emoción. Quitó de la jaula el preso, posó de su boca un beso sobre el rosado plumón. Y en su mano peligrosa, quedó dormida una rosa que tenía corazón. La cajita de madera, la cajita de madera, la misma que contuviera lapicitos de color. Fue la morada postera, de aquel que en su vida fuera, de aquel que en su vida fuera, su más preciado valor. Y en el jardín de su casa, a distancia muy escasa, a distancia muy escasa, de un legendario hogar. Lloró la pobre criatura, lloró la pobre criatura, al cavar la sepultura, de su cantor sin igual. Lloró la pobre criatura, lloró la mayoría número, con infame emoción. Muchas gracias por ver las otras que nos house. Lloró la pobre activa, lloró la pobre criatura, a distancia muy escasa, de una madre.